La doctora Nelly de Jesús, directora del Hospital del Municipio de Villatapia, explica el incidente que dejó sin servicio de ambulancia al Centro de Salud Público desde el año pasado. El año pasado tuvimos un percance con la ambulancia. Estaba parqueada en el parqueo, valga la redundancia, y en horas de la noche nos llamaron que la ambulancia estaba encendiada porque un trance usted la vio, ya que el parqueo de la ambulancia se cae en la parte de atrás del centro. Entonces llamamos a los bomberos, los bomberos vinieron y se dieron cuenta, hicieron un levantamiento al día siguiente de que había un cortocircuito dentro del tablero donde se produjo el incendio. De acuerdo con las declaraciones de las funcionarias, se está gestionando la rehabilitación del servicio de vehículos de emergencia. Entonces, ahora lo que hicimos fue una... cogimos otra ambulancia de la misma marca con las piezas de esa otra ambulancia y la estamos armando ya para tener el servicio en el centro. En Cámara, Ciudad González para NTN. Joana y Cordero.